Bueno, pues comenzamos ya con las chaquetas ventiladas. Bienvenidos a nilmoto.com Antes de seguir con el vídeo, queremos decirte que ya tenemos nueva fecha para nuestra quedada nilmoteras. Era el sábado 1 de julio en Portolumbreras, Murcia. Habrá almuerzo motero, contaremos de nuevo con el cinete Ikiramoto, habrá paella gigante a mediodía y después exhibición de Stun a cargo de exhibiciones 666. Habrá sorteos y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder. Nos vemos el 1 de julio. Pues tras este inicio de verano tan raro, con tantas lluvias y un tiempo tan inestable, ya empieza a apretar el calor y vamos a empezar a traer ya equipación para esta época para ir lo más fresquitos posibles sobre la moto. Así que vamos a traer varias chaquetas ventiladas, algún que otro pantalón de cordura también ventilado y algunos guantes. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta chaqueta de Alpinestars. Es el modelo TSPX Super Air, un nombre súper fácil para recordar. Una chaqueta, como podéis ver, de corte deportivo, bastante ajustadita por la parte de abajo, con estas mangas precurvadas. Está fabricada en nylon de 600D, 600D Nier, con un montón de paneles de ventilación por toda la chaqueta. En la parte delantera la tenemos prácticamente en toda la chaqueta. Podemos ver toda esta zona de aquí en rejilla, toda esta parte del pecho y la zona baja del vientre. Y en las mangas también tenemos toda esta zona exterior, hasta la parte trasera, que es también malla ventilada. Para favorecer un buen flujo de aire, tenemos un cuello bajo con un velcro y un interior que es así como de tacto de neopreno, aunque no es neopreno en este caso. Pero sí tiene un tacto bastante agradable. Con un pequeño velcro para ajustar. Quizás un velcro un poquito pequeño, con poco ajuste, la verdad. Se hubiera agradecido una tira de velcro un poquito más grande, ¿eh? Y que tiene la peculiaridad de que si lo queremos llevar más abierto, este velcro tiene otro interior y lo podemos pegar sobre sí mismo. De esta manera va a permanecer más abierto y nos va a enterar más el aire todavía. En cuanto a los bolsillos exteriores, tenemos uno a cada lado. Típicos bolsillos, que en este caso no son impermeables, son de rejilla transpirable en interior también, para que fluya mucho más el aire. Tenemos uno a cada lado. Y si nos vamos a la parte interior, normalmente solemos tener un bolsillo aquí en la solapa. Y en este caso, en esta chaqueta, no contamos con ningún bolsillo en esta zona de aquí. Es normalmente donde se suele situar el bolsillo impermeable, así que en toda esta chaqueta no tenemos ni un solo bolsillo que sea impermeable 100%. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Si nos vamos a los bolsillos interiores, tenemos dos en la zona baja del forro, como podéis ver. En malla también transpirable 3D. Otro en el otro lado, exactamente igual. Y toda la parte interior es de esta rejilla 3D, para que el aire fluya lo máximo posible en el interior. En cuanto a las protecciones, tenemos protecciones en hombros y codos de nivel 1. Son las Nucleon Flex Plus. Son estas protecciones que tengo aquí en la mano. Esta es la del codo. Son unas protecciones muy, muy, muy maleables, que son extremadamente cómodas y, como podéis ver, también extremadamente ventiladas. Cosa que viene muy bien para este tipo de chaquetas de verano. Por supuesto, nos faltaría añadir una espaldera que no viene incluida con la chaqueta, pero que se puede comprar aparte. Si nos vamos a la zona de los hombros, como os digo, aquí tenemos la protección. Tenemos también aquí el logo de la marca, con un tejido reforzado en las zonas donde puede haber cierta caída y abrasión. Aquí en la manga también tenemos refuerzos en la parte interior. Y si nos vamos a los ajustes, tenemos un velcro en la zona de la manga, que hubiera agradecido que tuviera una cremallera para fomentar todavía un poco más el flujo de aire. Pero que, bueno, simplemente tenemos este velcro de ajuste. Y si nos vamos a la parte de la cintura, tenemos otro velcro ajustable en la parte de abajo, pero no tenemos ninguno en la zona media. Esta chaqueta es totalmente compatible con el airbag de la propia marca, el Tech Air 5. Así que, si queréis, podéis llevar ese airbag interior con esta chaqueta sin ningún tipo de problema. Si nos vamos a la parte posterior, vamos a ver más paneles de ventilación. Todo esto son paneles, todo esto son paneles. La parte de atrás de las mangas, que ahora se ve más claramente, todo son paneles. Y a modo decorativo tenemos esta tira central, que le da un toque distinto a esta chaqueta, conforme a otras de Alpinestart que hemos visto, en la que todo es malla trasera y no tiene esta tira de aquí. En la parte baja tenemos el logo de Alpinestart otra vez, con este refuerzo, para que en caso de caída, la zona del culo nos proteja. Y como os decía antes, tenemos el hueco para la espaldera, pero no está incluida. Así que nada, una vez que habéis visto un poco las características de la chaqueta, vamos a irnos a probarlo y os cuento qué tal ventila y qué tal cómoda es. Venga, Juan Carlos, devuélvemela y vamos a probarla. Bueno, pues ya estamos aquí sobre la moto. Aquí podéis ver cómo me queda la chaqueta. La verdad es que esta me está un pelín grande de talla, pero aún así con las cintas de los laterales la podemos ajustar muy, muy bien a nuestra medida, para que no se nos suba hacia arriba. Luego, en cuanto a los ajustes, tenemos el que os decía antes aquí, el velcro. Fijaros qué bien queda por encima de los guantes. Estos guantes también son Alpinestart. Y hoy vamos a usar la GS 1250 que nos ha cedido Motocación. Ya sabéis, es la nueva moto del canal. La vamos a tener durante un añito y le vamos a estar poniendo un montón de chuches. Así que venga, vamos a dar una vuelta. Bueno, una de las primeras cosas que notas al ponértela es que es extremadamente ligera. Estas chaquetas así ventiladas se sienten muy, muy ligeras, casi parece que no llevas nada por encima. Las ventilaciones son estupendas. Hoy tenemos un día de bastante calor. De hecho, al estar ahí parado, pues he empezado a sudar. Y ahora noto mucho cómo va entrando el flujo de aire por las mangas, por el pecho un montonazo. Y sobre todo, noto cómo recircula por la parte de la espalda. La chaqueta, como habéis visto, cae como un guante, a pesar de que me queda un poquito grande. Pues bueno, con los diferentes ajustes que tenemos en la chaqueta, podemos ir solucionando ese problema. Algo que sí que me parece incómodo es, como os dije antes, no tiene el típico bolsillo aquí en el pecho para poder guardar el móvil. Y lo tengo que llevar en este bolsillo de aquí. Y es que yo no sé de qué manera llevar el móvil en este bolsillo para que no sea incómodo. Sobre todo si tienes un móvil grande, como es mi caso, que es un iPhone 14 Pro Max, que es gigante. Pues no hay manera de dejar el móvil aquí bien y que no se te vaya como clavando y marcando por todos los lados. Así que a ver si para futuras revisiones le añaden este bolsillito de aquí. Luego tenemos este velcro que os dije antes, que lo podemos abrir de dos maneras. Lo podemos pegar hacia adentro, así, para que nos entre un poquito más de aire. No es tan poco espectacular la diferencia, pero bueno, algo se nota. Las protecciones Nukion Flex, ya hemos hablado de una vez de ellas, son comodísimas. Prácticamente ni te enteras que las llevas, pero en caso de impacto, pues oye, ahí están, ¿eh? Como sabéis, le falta la espaldera, que en este caso yo no la llevo. Muy recomendable haceros con una. Los bolsillos son amplios, te caben las llavecitas de la moto perfectamente. Incluso el móvil, ya os he dicho que es bastante grande y cabe ahí. Así que, oye, una muy buena opción para elegir este verano. Si queréis una chaqueta ventilada de estas bien fresquita, que no pese mucho y con la que hay súper a gusto, pues oye, muy recomendable. Esta unidad que llevo puesta yo va a salir a la venta, se va a poner a liquidación. Ya sabéis, solo ha sido usada para hacer este vídeo, así que está prácticamente nueva. Y también os voy a dejar abajo el link para que la podáis comprar totalmente nueva. Y además tenéis dos colores para elegir. Así que nada, oye, como siempre, si te ha servido de ayuda este vídeo, recompensanos con un likeazo. Suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir trayéndote más vídeos como este. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!